Pero Oriente Petrolero ha comenzado ya su trabajo de pretemporada hoy de cara al Campeonato 2018. Oriente presentó a su refuerzo Juan Carlos Sampieri y Jorge Paredes. Ambos ya fueron parte del primer día de pretemporada donde Klausen dirigió a 29 jugadores. Falta que se incorpore Maximiliano Freitas, José Alí Mesa y Marcel Román. El 30 de este mes también arribará Santa Cruz el argentino Paulo Rosales, que por ahora es el último refuerzo asegurado en filas refineras. Pero mientras unos llegan, otros se van. Es el caso del Cides Peña. No, él hoy día le manifestó al entrenador que no quiere estar en Oriente. Yo hablé con él, le dije que necesito jugadores que estén comprometidos con la camiseta y si él está desgastado, no va a ser tenido en cuenta. Aunque tiene seis meses más de contrato, no continuará en Oriente Petrolero. Y esperando, ¿no? Lo importante de todo esto es poder recuperarme bien para poder negociar con otro equipo.